¡Suscríbete! Al fin llegó mi gran momento, una oportunidad de cantar, ¡toma asiento! Conozco una que dice Anuka, Anuka, Jumaha Te cantaré una canción porque te hace feliz, tan feliz, tan feliz, como una lombriz Con gusto, siempre he querido presentarme en la Plaza Garibaldi Al fin llegó mi gran momento, una oportuna Conozco una que dice Anuka, Anuka, Jumaha Puedo cantar, encantar una canción Será muy sencilla y de corta duración